¿Y bien? ¿Qué les parece? ¡Creo que es asombrosa! ¡Una falda pantalla de video! ¡Felicitaciones, Frambuesita! ¡Qué invento tan brillante! ¡Gracias, Rosita Fresita! ¡Pastelito de manzana! ¡Podemos conectarnos! ¡Muy informados! ¡Ya casi termina! ¡Es el programa de modos para el que estamos haciendo este show! ¡Oh! Aquí Mavis Macedonia agradeciéndoles por mantener sus ojitos pegados a este episodio de... ¡Muy informadas! El programa sobre el mundo de la moda para saber qué es lo nuevo. ¿Saben? No olviden que nuestro concurso Tecnología en la Moda es mañana. ¡Es el concurso al que ingresamos! Tenemos espectaculares ingresos intrigantes que vienen de todas partes del mundo Tutti Frutti. Pero las concursantes que realmente hacen que me revolotee el vestido son de Ciudad Tutti Frutti. ¡Esas fabulosas fashionistas! ¡Dulce de limón y fr... fr... frambuesita! ¡No somos nosotras! No olviden estar listos para votar por su Tecno Moda favorita. Hasta entonces, soy Mavis Macedonia, recordándoles preguntar si a ustedes mismos están... ¿Muy informadas? Bueno, estaba tomando un pequeño descanso con Naranjita y Ciruelita, ocupada de nuestros asuntos sin molestar a nadie. Cuando, de repente... ¡Váyanse, Zongunas! ¡Mi mochila! ¡Los malvaviscos! ¡Rápido, atrápelo! ¡Detengo! ¡Naranjita trató de salvar nuestros preciados malvaviscos! ¡Pero de repente, Naranjita se quedó sin árboles! ¡Ciruelita y yo tuvimos que pensar rápido! ¡Su aterrizaje fue un 10 perfecto! ¿Y cómo hicieron para recuperar la mochila? ¡Oh, sí! ¡Nosotras hicimos un intercambio con el pájaro! ¡La almendra de Naranjita por mi mochila! ¿Quieres decir que no habrá almendras fileteadas para mi smorgasmores? ¡Vamos! ¿Eso es lo que realmente las retrasó? ¡No! ¡No es! ¡Oh! ¡Cerecita solo trataba de cubrirme! ¡La verdad es que todo fue mi culpa! ¡Fue el termo de chocolate! Como ella dijo, estábamos como a medio camino del rastro descansando un poco. Oye, Ciruelita, ¿eso no es para el chocolate caliente de Rosita Fresita? ¡Debemos guardar eso para la fogata! ¡Oh, rayos! ¡Tienen razón! ¡Debo estar loca! Luego, me levanté y me recompuse y quise mostrarles a las chicas la nueva rutina de baile en la que he estado trabajando. ¡Oigan, miren aquí! ¡Puede ser útil la próxima vez que estemos haciendo un baile grupal! ¡Ah, zazafras burbujeante! ¡Ah, chispas! ¡Cayó en la madriguera de un animal! ¡No puede ser! ¡Nos metimos en problemas! ¡Ese es el chocolate caliente de Rosita Fresita! ¡Ve a recuperarlo! ¡Estamos contigo, compañera! ¡Vamos, muchachas! ¡Es todo o nada! ¡Y así, sin más, bajamos por este agujero! ¡Esperen un segundo! ¿A dónde se fue ese termo? ¡Por todos los cielos debería estar aquí! ¡Esperen! ¡Naranjita! ¡Tu pila de latas! ¡Eso me da una idea! ¿Qué? ¡Magnífico! ¡Oh! ¿Pero y yo qué? ¡Me estoy quedando sin tela para ese gran vestido que estoy haciendo! ¡Eso es! ¿Qué tal el vestido con más puntadas? Es decir, ya hiciste tantas en este gran vestido y nadie puede coser más rápido que tú! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Gracias, Morita! Voy a usar eso. ¿Y sabes qué? Nadie puede leer más rápido que tú. ¿Por qué no vas por el récord de leer muy, muy rápido en vez de patas arriba o al revés? Ya sabes, no puedo creer que no se me haya ocurrido eso antes. ¡Gracias, Frambuesita! ¿Ven, chicas? Sabía que podíamos hacerlo si nos ayudábamos unas a otras. ¿Y tu ciruelita? No lo sé. ¿Qué tal unas piruetas? ¡Oh! ¡Más piruetas seguidas! ¡Oigan, sí! ¿Chicas? ¡Lo tenemos! ¡Las preocupaciones se terminaron! Y... Cinco, seis, siete, ocho. ¡Juntos! ¡Quédense juntos! ¡Con el ritmo! ¡Con el ritmo! ¡Párense quietos! ¡De cabeza, no! ¡Alto! ¡Alto, por favor! ¡Lo hicieron todo mal! ¡No! ¡Ese no es mi baile! Ya casi es hora del bailetón. ¡El bailetón! ¡Ya! ¡Alguien debe saber! ¡No lo tengo! ¡Alguien debe saber! ¿Qué es todo esto? ¡Sí! ¿Qué es tan importante que tuvimos que correr para acá? Quería que escucharan el resto de recolección de vallas brillantes. Nunca pudimos terminarla. Pero, ¿por qué? No habrá una recolección este año. Por favor. ¡Todos! Solo quédense y escuchen. Cuando termine, creo que entenderán. ¿Cremita? ¡Las luces! Cuando lo más frío del invierno llegó a Tutti Frutti, toda la comunidad trabajó duro para salvar el arbusto recién plantado. Pero el clima seguía endureciéndose y ellos sabían que las plantas jóvenes no lo lograrían. Luego, el Berrikin más pequeño tuvo una idea. Podemos tallar las vallas congeladas que tenemos, dijo. Y colocar insectos brillantes en ellas. ¿Para qué hacer eso? Preguntaron los demás. Si las llevamos a los arbustos, les explicó él, podrían mantener las plantas calientes. Al principio solo se rieron del Berrikin más pequeño. Pero luego, entendieron. Era su única esperanza. Si las plantas no lo lograban, ellos no tendrían suficiente comida y no tendrían energía para la pequeña ciudad. Así que trabajaron juntos y llevaron las vallas brillantes al campo. Y funcionó. Las plantas se salvaron. Pero solo porque cada una de las personas de Tutti Frutti trajo un farol para ayudar a mantener calientes a las plantas. La gente de Tutti Frutti vio que tenían que depender unos de otros, igual que dependían de las vallas brillantes. Y por eso celebramos la recolección de vallas brillantes todos los inviernos. Cada uno en Tutti Frutti talló un farol de valla brillante. Toda la ciudad se reúne y los enciende en un círculo. Es una promesa que todo el mundo hace. Que la comunidad se reunirá y se ayudarán unos a otros en los días del duro invierno por venir. Amigos, ayudando a amigos. Y es de eso que se trata la recolección. ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Realmente he sido tan tonta! Ahora, hay una cosa más que quiero mostrarles. ¿Ven esto? ¿Aquí? ¡Oh! ¡Espera! ¡Ese, ese es mi diseño! ¡Es cierto! ¡Y yo dibujé una igual a ese! ¡Oigan! ¡Yo también! ¡También yo! ¡Todas lo hicimos! Creo que todas lo vieron cuando abrí la caja, pero no se dieron cuenta de que lo vieron. Es por eso que crearon el mismo diseño. ¡Todas lo hicimos! ¡Oh! 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 ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Las acusé de copiarme cuando no lo hicieron! ¡Oh! ¡Lo lamento mucho! ¡Espero que puedan quizás perdonarme! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Claro, frambuesita! ¡Si tú me perdonas a mí! ¡Y a mí! ¡Creo que todas exageramos! ¡Oh! ¡Miren todos! ¡Se está poniendo muy frío allá afuera! ¡Apuesto a que las vallas están congeladas y perfectas para tallar! ¡Dense prisa! ¡Si quieren tener las vallas brillantes a Jempo! ¡Háganlo! ¡Vamos! ¡Vamos corriendo! Pensé que el tema era tecnología en la moda, no monotonía en la moda. Estoy segura de que solo están planchando algunos pliegues. Planchando. ¿Moda? ¿Ropas? Gracioso, ¿no? No. Ah, disculpen. ¿Uvita ácida? ¿Uvita dulce? Tenemos un problema en el que pensamos que pueden ayudarnos. Nos preguntábamos si podían suplirme en el desfile de modas y ser nuestras modelos. ¡Oh! Oh, estamos muy halagadas, sí. ¿Qué, qué? Espera, ¿por qué alguien querría verme a mí? Eres hermosa, uvita ácida. ¡Claro que vas a decir eso! ¡Eres exacta a mí! Bueno, también tienes tu encanto personal. No tengo, tú tienes más. ¡Lo tienes! ¡Todos te mirarán a ti en vez de a mí! No es así. Bueno... Chicas, solo una de ustedes estará en el escenario, ¿la ves? Tenemos tanto que hacer para mañana. Por favor, no hay tiempo para discusiones. Siempre hay tiempo para discusiones. Son como los dulces. No puedes comer solo uno. Vamos, uvita ácida. Será divertido. Ah, bueno... Muchas gracias por pensar en nosotras, Rosita Fresita. ¿Seguras de que este humor bello va a funcionar? Vaya, funciona. Estoy impresionada. ¿Sucede algo, uvita ácida? Ja, el cabello de uvita dulce luce mejor que el mío. Creo que entiendo. El cabello de uvita ácida está verde de envidia. Créeme, uvita ácida. Si sus estilos no fuesen fabulosos, dañaría mi reputación igual que las suyas. Recuerden, chicas, la selección en línea será esta noche, así que deben mantener su humor bello por el resto del día. Humor bello. Oh, es lindo, dulce de limón. Las veré en el ensayo en media hora. Allí estaremos. ¿Y por qué tienes que hablar por las dos? Somos gemelas. Ja, no si puedo evitarlo. Hola, naranjita. Te ves linda hoy. ¡Uvita dulce! ¡Ah, ácida! Ustedes también. Vaya. ¿Esos son los cabellos de humor de dulce? Ella los llama humor bellos. ¿No son lo mejor? Es talentosa. Oh, ¿eso es lo que es talento? ¿Quién lo diría? Tenemos que buscar algunas cosas para el café. Con gusto las ayudo. Ah, entonces déjame entender por qué no hay harina de trigo integral en este lugar. Oh, ah, ah, se me terminó esta mañana. ¿Ah? ¡Vaya! De verdad, te estás aplicando. La primera parte de armar una tienda es colocar todo el equipo en forma limpia y ordenada. Lo siento, pero este es el lugar donde encendemos la fogata. Sí, y colocamos nuestros sacos de dormir justo allá. Y nuestro equipo de cocinar aquí, cerca de la fogata. ¿Puedo ayudarte a mover tu kit al borde del prado? Está bien, Rosita Fresita. Quiero mantenerlo en cierto orden, así que lo haré yo misma. Ustedes adelántense. No se preocupen por mí. Oigan, ¿qué habrá sucedido con Naranjita, Cerecita y Ciruelita? Quizás fueron listas y regresaron a casa. Uvita ácida. Bueno, ¿dónde están los malvaviscos? Tengo mi ramita. Pongámonos a zar. Eso es después de cenar. Y no podemos comenzar la cena hasta que encontremos a las demás. Regresaré por el mismo camino y las buscaré. Gracias, Uvita Dulce. Iré contigo. Cerecita. ¡Ciruelita, Naranjita! ¿Dónde estaban? ¿Están bien? Lo siento, Rosita Fresita. Larga historia. No lo vana. ¡Cree! J.D. Bug. Oye, ¿llegó un paquete a la oficina para Barry King Bloom? Definitivamente es uno de estos. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Estoy emocionado! ¡Por fin se va de vacaciones! Bueno, en realidad, yo no me iré. ¿No? ¿No irá? Decidí que era más importante comprar esas semillas de vallas especiales. Así que no puedo costearme unas vacaciones ahora. Estas nuevas plantas de vallas harán grandes cosas por la Barry Fábrica y por todos en Tutti Frutti. Oh, pero, Barry King Bloom, usted canceló sus vacaciones el año pasado para cuidar mis petunias enfermas. Y el año antepasado para ayudar con la cosecha de vallas. ¡Ah! Tal vez el próximo año. Bueno, es mejor que ponga estas semillas en macetas. ¡Espere! ¿No quiere ver el nuevo número de viajero de mundo pequeño? ¡Oh, yo lo veré cuando esté más cerca de tomar unas vacaciones! ¡Trabaja demasiado ese Bloom! ¡No es bueno para un Barry King! ¡Bienvenidos al Bailetón Anual de Tutti Frutti! Presentando a los bailarines de Tutti Frutti versus los bailarines de Ciudad Grande. ¡Wow! ¡Qué bien! Nuestro distinguido panel de jueces decidirá quién ganará. Primero, las bailarinas de Ciudad Grande. ¡Regranaros! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué maravilloso baile de las bailarinas de Ciudad Grande! Y ahora, un breve receso antes de que comiencen los bailarines de Tutti Frutti. Por favor, avísenle a los insectos brillantes que estamos listos. ¡Gracias! Ven y canta esta canción, notarás que pronto saldrá irás. No dejes que nadie robe tu alegría. Tu cometa echa a volar, gira, gira sin parar. Ponle estrellas a tu vida y hazla brillar. Dulce es el vivir. Vida es lo que deseas, lo que quieras sentir. Crea en mí. ¡Feliz! 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 Ven y canta esta canción, notarás que pronto sonreirás. No dejes que nadie robe tu alegría. Tu cometa echa a volar, gira, gira sin parar Ponle estrellas a tu vida y hazla brillar Dulce es, el vivir Vida es lo que deseas, lo que quieras sentir Cree en mí, óyeme, da una vuelta y verás que es un día feliz Sé feliz ¿Por qué no podemos ser todos como ese viejo? No es lo suficientemente rápido para un récord mundial Más rápido, más rápido, el juez viene en camino Una vieja se había lecho y se vivió en un roble mientras más veía menos hablaba Es bueno que haya venido, doctora Nottweil Al principio era solo la señorita ciruelita, pero luego se propagó y estamos... Oh, cielos Personalmente, nunca me había topado con esto Es mejor que informe a la princesa Berrekin No se puede saber hasta dónde esto se esparcirá Oh, trágico, muy triste ¿Qué se puede hacer? Mejor veré a los demás pacientes ¡El juez está a la vuelta de la esquina! ¡Sigue abultando! Señorita dulce de limón, ¿está aquí? ¡Oh, oh! ¡Ahí voy! ¡Oh, no! ¡Espera, no se vaya! Estoy segura que puedo dejarlo tan alto como antes, incluso más Señorita dulce de limón, ella debe ver a las otras chicas Tiene razón, no sería justo Nunca vi nada como esto Hola, bueno, ¿qué opina? Creo que es mejor que se detenga, señorita ciruelita Bueno, es que me mareé mucho ¡Mareo! Pero espere a que vea a Frambuesita Vamos hacia allá Ya, ya, es mejor que no te esfuerces, querida ¡Oh, no! ¿Quiere decir que ya lo sabe? ¿No tiene suficientes puntadas? Bueno, estoy segura de que se sorprenderá con lo que está haciendo Rosita Fresita Sí, seguro que sí Bueno, ahí estábamos En un hoyo, sin una cuerda Y entonces escuchamos algo que nos hizo desear estar en cualquier otra parte Oye, ese termo es nuestro, ratero Entrégalo muy amistosamente ¿Quién lo diría? Esa criatura estaba más asustada que un gato en un salón lleno de mecedoras ¡Oh, rayos! Bueno, ahora el cabello está en la mantequilla ¡Ya sé, Salimaña! Tranquilo, muchacho Tranquilo Manténgalo acorralado No aumente en su cólera Voy Está enfadado, ciruelita Actúa rápido Y salten sobre él Nunca había visto una bestia así Toma la ciruelita Aférrate a tu silla No lo sueltes Arrebaquera Bueno, les diré que no fue fácil montarlo La limaña me lanzó y estaba a punto de irse hacia el horizonte Nos dábamos cuenta de que teníamos tanta oportunidad de recuperar nuestro botín Como de ver a una comadreja dormida Pero hicimos un cambio justo al final ¿Qué te parece, compañero? Está bien, grandote Nosotras también te amamos Entonces, ¿no hay almendras para mi smorse? ¿Qué smorse? ¡Vamos! ¿Qué les retrasó realmente? De acuerdo La cosa es esta Realmente fue todo culpa mía La verdad es... Me dirijo a ti, Naranjita ¿Esta es a la almendra destinada a la receta de Smurk y Smurk y Obita Dulce? ¿Qué? Cielo, se ciertamente es Oh, ¿en qué estaba pensando? Debo guardarla lejos, como dicen Hasta que una ocasión apropiada requiera sacarla La luz ¿Cómo? Bien dicho, Naranjita Bien dicho Disculpa ¿Es eso cortés? Chica atrevida ¿Qué? Yo digo, compañeras viajeras No nos retracemos más en este horrible lugar Marchémonos ¿Cómo dices? ¡Curran! Debo confesar Que corrí como el mismo demonio ¿Y quién no lo haría siendo acosado por el enemigo Que quería hurtar la valiosa almendra de Obita Dulce? Y ahora, nuestro segundo grupo de bailarines de nuestra Tutti Frutti Los bailarines de Tutti Frutti Me están bailando ¡Bailen! 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 ¡Uh-oh! ¡Oh! ¡Uh-h-h-h! ¡Bailen! ¡Ah! ¡Ah! Parece que se avecina a tiempo frío. Déjenme ayudar. Lo haremos más rápido si trabajamos juntos. ¿Qué hay ahí abajo? Parece una especie de caja vieja. Me pregunto qué habrá dentro. Lo siento. Hay un libro aquí. El que solíamos leer por la primera helada. ¡Sí, aquí está! Cuenta todo sobre el primer invierno en Tutti Frutti. Apuesto a que a todos les encantaría escucharlo de nuevo. Lo leeré en el café e invitaré a todos en Tutti Frutti. ¡Vamos! ¡Necesito ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!